Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a enseñaros como agrandar y encoger a tu avatar. Primero borramos el gato, ahora le damos a los avatares, le damos a sorpresa, le damos al clic derecho y le damos a duplicar. Ahora nos metemos en uno de ellos y le ponemos por ejemplo 50. Y nos vamos al otro y le ponemos por ejemplo 150. Y aquí estaría. Y bueno, espero que os haya gustado el video y hasta el próximo video. Adiós.